Cuando sale el sol, tu carita alumbrando, mis ojos brillándote Cuando sale el sol, tu carita alumbrando, mis ojos brillándote El viento acariciándolo, y yo loco de besar tu boca Voliéndome romántico, tengo lo tuyo, baby agárrate Vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Hey mamá, me gusta probarte tus besos y más conectarte, cuesta pa' eso Yo me como en la mía y te beso, suavecito y con calma El DJ poniendo la music, la que me pone a sudar si para No crea que nadie me contara, por eso estoy aquí, contigo Le gusta la buena suerte, el pelo le mete al tra-ta-ta-ta-ta Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra-ta-ta-ta Soy pero disfruta la noche metiéndole duro al tra-ta-ta-ta-ta Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra-ta-ta-ta-ta Vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo, baby Contigo, baby Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo, baby Contigo, baby Le pasé el rancío por el pasillo Soy que corto como cuchillo Medio bolsillo, tranquilo yo la pido No se pone difícil, la tengo en el bolsillo Acabambre, diamante Cazonda, las iguas redondas Y yo dando la vuelta pa' que no se espondas Mucha onda, de belleza a una ronda Lleno de caricia, de besos y ella se bounda Me gusta la vaina, si escucho el pelo y le mete al tra-ta-ta-ta-ta Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra-ta-ta-ta-ta Se te lo disfruta la noche metiéndole duro al tra-ta-ta-ta-ta-ta Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra-ta-ta-ta-ta-ta Ahí vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo La leyenda viviente, Yandel Tiny Ear Candy Otro nivel musical Me encanta despertar contigo, bebé Me siento demasiado bien Me siento demasiado bien vertically remotas ней renover des milliones Mon rêve tour du millionaux millions Pour la Mamaman de millions millions Give Meay du million Millions Give Meay du Millions Pour la Mamaman de millions Joe ¡Suscríbete al canal!